Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chévales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixth Hacía bastante que no jugaba, de hecho, fíjate, me le he dado a buscar Estaba aquí viendo unas cuantas cosillas, de hecho estaba viendo notificaciones de Twitter ¿De Twitter, amigo? Le bajo un poco esto por si acaso Y de repente veo que la luz se está encendiendo Digo, ¿Cómo? ¿La luz está encendida? En este caso en PC, ¿Vale? Cuando estás tabulado, es decir, cuando estás fuera del juego y tal 50 partidas te aparece una lucecita del símbolo de Rainbow Sixth en aranjita Y digo, ¿Cómo? No puede ser posible Ya he buscado partida, así es, amigo Así que nada, vamos a empezar con esta vaina He estado literalmente dos minutos en una caza terrorista Digo, a ver cómo eran los controles, no me acuerdo Estamos ya aquí, un poquito XD Por cierto, recordaros que tenéis abajo sorteos y todas esas vainas, ¿Vale? Lo he dicho, torneos, sorteos, de todo, ¿Vale? Paso a repetirlo, repito siempre Vamos al lío Me apetecía bastante, y no es coño Me apetecía muchísimo jugar, gente, desde hace unos días Bueno, bueno, entre unas cositas y otras Sobre todo por tema de series que tengo abiertas de otros juegos y tal Pues no podía, la verdad, tenía bastantes ganitas ¿Vale? Pues hemos reforzado arriba Y mis copias no han hecho nada abajo Al like, ¿Qué significaría esto una derrota para el team Empanetti? Seguramente Seguramente Vale, me ha cerrado justo una para la que dé la ventana Gua, te fijas ya, tú Uh, hace bastante que no comento Rainbow Six, eh, gente Hace bastante que no has comentado muchos Rainbow Six Vale, vamos a irnos hacia arriba, yo creo, ¿No? Porque mi equipo no... tal Vale, perfecto Vale, ese es un... Cuidado Vale, pues estamos un poco los, ¿No? Mi equipo en principio Hostia, que timing, ¿No? Amigo, ¿Dónde tú vas? Lo peor es dar y cuenta Se ha habéis hecho la de la rata, gente Sorry No haréis mi intención, ¿Vale? O sea, no del todo He hecho la de la rata, con señor Se lo puedo salir fuera porque tienen... Oh, madre mía Estoy moqueando Por cierto, allí me dieron el resultado Que no lo he dicho Que por eso estoy tan contento Y estoy mucho mejor, ¿Vale? Allí me dieron el resultado de la... Que me hice un test rápido Del tema del coronavirus y tal Como ya sabéis Hubo un brote bastante grande en mi gimnasio Y hubo bastantes infectados De hecho, hubo como 60 infectados O sea, hay bastantes Y me hice el test y di negativo La verdad, ya... No es coño Llevamos unos días bastante copiadillos, eh Let's go El toque, el toque No se pierde el toque Let's go Me han faltado las palmeitas Para ser yo ya, la verdad Hace un poco de coño también te digo Ese toque Pero bueno, la verdad El toque hay que ir tranquilito ¿Vale, gente? ¡Wow! Tengo unas ganas, gente Os lo digo en serio, eh O sea, desde que estoy grabando Estoy grabando, perfecto Desde que me dijeron ayer eso Me entró como... ¿Sabes? Como ya sabéis Llevaba unos días un poco Además lo dije por vídeos en alguno de ellos Que llevaba unos días un poco Pachucho Un poco así como de bajona Un poco... Pero claro, porque tienes esa incertidumbre De decir ¡Hostias! ¿Y si tengo coronavirus, tío? En plan... Joder, ¿sabes? No sé Me he dado bastante cosillas Sinceramente porque... En fin Porque era un poco... Un poco castaña, la verdad Vale más cogernos... Un Jager No sé Estaba de ahí con el cote ese Y además Me pasó ayer como... Bueno, lo que pasa Por ejemplo, cuando vas a hacer un examen O tienes una prueba de algo Que está, por ejemplo, súper tal Es hacer esa prueba O ese examen Y es como que... ¡Uff! O sea, en plan... ¡Uff! Te liberas Descanses Es como... De repente tendré un cansancio enorme Pero eso es por toda atención Que llevas encima Pues yo igual O sea, Jager fue flipante, la verdad Fue muy grande Vamos, de hecho Quedé con Kershaw Y quizá me lo dijo Dice... Dice... Te veo relajado Dice, te veo diferente Llegabas estos días muy... Muy irascible Muy tal No sé, ¿sabes? Un poco extraña, la verdad Pero bueno Ya estamos bien en principio Hicimos esa prueba Te digo Madre mía ¿Está escuchándolo? Está por aquí Está metido Te digo, gente El tema de la prueba esta de... Del palito Del... París Guau, eso te digo Impresionante Madre mía O sea, ya podéis cuidaros y tal Que a ver La prueba es desagradable en sí Pero que tampoco os vaya a morir ¿Vale? En plan que literalmente Es nadie menos Un segundillo y ya está ¿Vale? Pero es bastante desagradable Sinceramente Así que bueno Aquellos que se hayan hecho esa prueba ¿Vale? De la nariz y tal Pues lo sabrán Vamos a poner este último aquí Por si acaso Que es bastante desagradable La verdad ¿Cómo sigo? ¿Y para el arma? Vale Vale ¿Cuántos hemos hecho al final? Dos kills Está bien esta para ver un poquito de metales Se ha quedado aquí tonta ya el tío, eh Esperemos que el tío esté viendo... La zona de CCTV Si no, lo van a matar Se llama interés ¿Estelar? ¿Qué máquina? Vale Vamos a quedarnos por aquí, gente De hecho, me gustaría ir a apoyar al eco, eh Más o menos que no viene por aquí Le acabo de venir... Gente, si el tío me hubiera querido matar Me hubiera matado, eh Pero te lo digo Porque me estaba viendo desde la ventanilla esa ahí arriba Tened cuidado con esto Vamos a pusiales, ¿vale? Está allí ahora Vamos a aguantar un poquito Vamos a mi compi Vale, está bien ¿Quién es? Se me va la mano Pero, pero, completamente, eh Se me va la mano Pero, pero vamos Si no controlara nada Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Con la discoteca Como tal La sensación es esta, gente Para la gente que no... ¿Uneis? ¿Qué dice este deis, loco? No Only just... Only three Only three Me dice que si fue en is Le he dicho que no Que solo fueron tres Una cosa Eh, perdón Estoy aprendiendo de inglés, ¿vale? Estoy aprendiendo de inglés De una manera más chula Y esto no es promoción, ¿vale? Pero bueno Me gustó sinceramente bastante Eh, hay una aplicación Que se llama Duolingo Creo que se llama Y es súper chula Porque te enseña como... Bueno, puedes aprender Los idiomas que te dé la gana ¿Vale? Hay diferentes idiomas Hay inglés, francés, guaraní Ya ves tú, guaraní No sé ni dónde está, la verdad Y... Y es bastante guay Sinceramente Porque te enseña como a pronunciar Te enseña bastante vocabulario Va por niveles Tienes puntos Tienes como incluso un ranking, ¿no? Está bastante guay, gente Y estoy practicando unos 15-20 minutos Media hora todos los días Ah, me llevo dos días La verdad, tampoco llevo demasiado Eh, que se lo quiera descargar Perfecto, ¿vale? Para aprender idiomas De hecho, si lo descargáis desde mi link Eh, me dan cositas Pero me da bastante igual Así que por eso no voy a aprender el link ¿Vale? Porque no me voy a acordar Así que... Sorry, ¿vale? Pero bueno, para que solo lo sepáis Duolingo, ¿vale? ¿A qué viene esto, caramelo? Pues al tema de que... ¿Aquí qué sería? No, only three O no, use three ¿Vale? Porque use es como solo Pero only también es solo En plan, ¿en qué contexto es cada uno? ¿Vale? O sea, luego lo miraré Fale cámaras y tal A ver qué significa ahí todo eso Pero bueno Que sepáis que estoy ahí A tope de power Que no en el inglés A tope de power A mi hijo Ah, y lo que voy a deciros Joder, es que fíjate Me pongo a hablar por las ramas La verdad, ahí no me entero Que la sensación del tema de la nariz ¿Vale? En plan, cuando te metes en el palo Esa nariz Yo por lo menos no la he visto nunca Me lo he dicho No la he notado o sentido nunca ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú normalmente Cuando te tocas la nariz O te tocas por dentro Te tocas con el dedo O sea, a no ser que le tengas Un dedo muy finito Te vas a tocar hasta aquí Y ya está Para sacarte un moquino Y ya está Pero esa sensación es como Va metiéndose Y al final notas aquí atrás Pero aquí atrás ¿Qué cojones es esto? Ay, ¿y esto? Hola Yo esperando que me metiera, ¿sabes? No se ha puesto Eso supone que es las opciones Pero creo que está bien puesto La verdad, a ver ¿O es un bug? O sea, gente De notar reparación Sema automático No, automático ¿Cómo que de notar reparación? Este, automático ¿Qué he dicho? Loca, automático Pero fue súper raro, gente No, no, no No es coña De hecho, pegué Vamos, lloré, vaya Bueno, lloré Todo el mundo me lo dice Bueno, de hecho me lo decían Antes de eso Cuando te sacan el palo Dice, te van a saltar Dos lagrimones Joder, saltaron, ¿eh? Primero por aquí Salió Vale, más o menos O sea, me caí un par de gotinas Perfecto Un par de... Un par de... Sí, de lloros De lloros, vaya En cuanto me metió A la izquierda Dice hasta así Me estaba metiendo esto Y cuando estaba sacando Me entró no sé qué No sé si fue un repelú o algo Dice cosas así Más o menos, ¿vale? Y pegué ahí Y pegué ahí Sí que pegué una turena Ahora tú Me compie, compie Me compie el Satch Puta madre Iba tranquilito Tranquilito Ay, está bien cerrado Pues te digo A saber desde cuándo Porque ahí no había rotación, ¿eh? Está bien cerrado Puedes saber cuándo De hecho Se ha entrado El back Se ha entrado Las Si puedo mirarle La trasera Vale Vale Llego ahora mismo Un poco al canta Vale No El porque no le ha detonado Hostia, pues Estaba duro, ¿eh? Víjate, víjate Ya Vale Va bien Ah, no What No, no Es un 6 Amaru Solo hay uno, ¿verdad? Porque parece que se escuchaban dos Me hay tiempo de sobra Ahora mismo tengo una Una de esto Me pasa mucho por las mañanas, gente Qué buena Good job Me pasa mucho eso Que por la mañana tengo como mucha congestión nasal Y de hecho no puedo grabar tan temprano por eso Porque siempre tengo A lo mejor O dolores de cabeza Que por eso he tenido tantos problemillas Con el tema este Digo, oye, digo Si tengo un coronavirus Porque tenía doles de cabeza Pero es que casi siempre los tengo por las mañanas Pero sobre todo eso Es una congestión nasal Gente, que espero que os haya gustado mucho este videito Es lo que he estado yo aquí contando mi vida E intentaré traeros todos los días un relacionando Porque la verdad es que me apetece bastante Y ahora más que hemos salido de todo esto La verdad es que hemos salido de esta incertidumbre Así que nada Hemos jugado de una casual Porque os lo digo Llevaba No lo sé 10 días sin tocar el juego No lo sé Bastante tiempo Y me apetece bastante jugar Y sé que esta season Vamos a darlo Bastante bonito Así que nada Un placer Nivel 308 ya Ni tan mal, la verdad Nos vemos El siguiente ¿Me va a tocar algo? Si me toca No lo abro Pero me toca ¡Chiu! ¡Adiós! ¡Chiu! ¡Gracias por ver!